¿Cuál es el plan, comandante? Mantener el destructor asalto. Que los rebeldes no se pierden de la operación cerida. Maniobra para interceptar esa corbeta. En tu posición. Agente Mico, ataca esas naves rebeldes. Sí, comandante. El Corbus se mueve. Sigue así. Buglador de bloqueo destruido. Comandante Versio, aquí Bob Rey. Los cañones de iones rebeldes han desactivado el intrépido. Comandante, veo varios transportes rebeldes acercándose al intrépido. ¿Transportes? Quieren capturar mi nave. Aniquidadlos antes de que me den alcance. ¿Entendido? Sí, señor. Caza a sus información contra esos transportes rebeldes. Impedir que aborden el intrépido y los derribar. ¡Buen disparo, comandante! ¡Buen disparo, comandante! ¡Buen disparo, comandante! ¡Buen disparo, comandante! Realiza maniobras evasivas. ¡Destruídlo antes de que pueda abordar! Perseo, te ordeno que acabes con esas naves. ¡Suscríbete! 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 ¡Así aprenderán! ¡Te ordeno que acabes con esas naves! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a abordar la nave enemiga. Agente Hatt, a mi orden entras cómico. Hasta entonces cubre el intrépido. Sí, comandante. ¡Ambatido! ¡Bien hecho, comandante! ¡Bien hecho, comandante! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a abordar la nave enemiga. Agente Hatt, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces cubre el intrémito. Sí, comandante. Agente Hatt, a mi orden entras conmigo. ¡Los vengo en la mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerzas imperiales en el altar! ¡Defended la nave! ¡Suscríbete! 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 ¡Demasiado sangre! ¡Demasiado sangre! ¡Ya estamos! ¡No hay nada de malas! ¡Ahora, cariño de armas! ¡Esto es una patacre! ¡Ahora lo hemos sustituido en la baja! ¡Ahora por los cañones de Yunek! ¡Ahora de asuntos! ¡Ahora! Tenemos otra patinada. ¡Ya que no aguantarán! ¡Vien! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Aaah! Día de arma. Recibido. Me dirijo hacia tu posición. ¡La fuerza nos acompaña! ¡No! 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 ¡Necesitamos más potencia! ¡No! 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 Droide, sobrecarga las células criogénicas. Eso desactivará los dañones. Comandante, estoy aquí. Necesito cobertura. Cuando la célula criogénica sea descobertura destruida, así utilizaremos los cañones. Entendido. ¡Enevenido con armas pesadas! ¡Soldados enemigos! ¡Soldados enemigos aniquilan nuestros burladores de torneo! ¡Soldados enemigos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ha sido abatida! ¡Nos matas enemigos aniquilan nuestros burladores de torneo! ¿Qué pasa? 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 ¿Estás bien? Mejor imposible. La segunda célula es tuya, comandante. ¡Estoy bien! 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 ¡Estoy bien!